Hola, esto solo lo va a poder entender tu niño interior. Así que apaga tu telerasón y relájate. El espejo te ha visto la cara. Te ha hecho creer que razón y verdad son lo mismo. Y para nada. Razón es una visión a medias, como la del espejo. Y verdad es una visión total. 360 grados. La vida es un juego, no un enfrentamiento. Los niños la jugamos. Los adultos se disputan el marcador. Esa es la diferencia. Cuando estás frente al espejo, al que ves no eres tú. Es un agativo tuyo. Porque tienes los ojos al revés y estás viendo hacia atrás. Es como caminar hacia el frente, pero con los ojos en la nuca. Nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos. Eres lo que tú crees que eres. La razón quiere tenerte con miedo. Miedo al ridículo. Miedo a ser quien eres. Miedo a decir la verdad. Miedo a hablarnos de frente. Miedo a los exámenes. Miedo a crecer. Miedo a la verdad. Su juego es que dudes. Miedo a crecer. Miedo a crecer. Miedo a crecer. Miedo a crecer. La verdad es ser. La razón es tener. La verdad es dicha. La razón es preocupación. Y preocuparse es rezar para que suceda lo que no quieres. Porque todos somos uno Como un tablero de ajedrez Donde todas las piezas se mueven al mismo tiempo Y las reinas bailan con los peones Los reyes son hermanos de los alfiles Nadie pierde porque todos ganan Somos creadores porque somos niños ¿A poco no te acuerdas cuando hacías travesuras? Imaginabas que eras Dios Hasta jugabas en la tierra Bueno, pues de eso se trata De volver a jugar en la tierra Bienvenido al reino del amor Donde vivir y jugar son lo mismo Ya sabes La verdad sabe mejor